Algo muy importante que todos deben saber en cocina, el tema de congelar. Cuando yo compro la carne, la congelo, la tomo para descongelar, esa preparación que tú vas a hacer no la puedes volver nunca a congelar y después comerla. Simplemente los cambios de temperatura aumentan la proliferación de bacterias, siendo realmente algo peligroso.